Está escuchando a DJ Olivo Dame el cocón, mi negra te lo quiero Dame el cocón, que yo quiero comerlo Dame el cocón, mi negra me dijo amor Después que yo lo ponga seguro que me voy Dame el cocón, mi negra me dijo amor Oye, Zunta La de compón a ti, muchacha Si tiene la de compón, ay viejito paso Súbela Dame el cocón, mi negra, dame el cocón, que sabroso Dame el cocón, mi negra, dame el cocón, que sabroso Dame el cocón, María, dame el cocón, que yo loco Dame el cocón, María, dame el cocón, que yo loco El cocón de Lilo, muchachos Pero bueno, Miguel, la mamá de Julio dice maquitos viejos Dame el cocón, eres una brínzano, que yo loco Dame el cocón, mi negra, dame el cocón, que yo loco Dame el cocón, me preguntantobaum, el cocón, que yo loco Dame el cocón, fíj// Dame el cocón, mi negra, dame el cocón, que yo loco Dame el cocón, me quien loco Dame el cocón, de play不要 Eso es tuyo miro, perengues al lado mi cielo Cuando yo me meto en fiesta, yo no hay quien me soporte Cuando yo me meto en fiesta, yo no hay quien me soporte La tengo de paro en paro, enciendo del sur a norte La tengo de paro en paro, enciendo del sur a norte ¡Ajá! ¡Tírale flechujito! ¡Ajá! 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 Cuando yo me meto en fiesta, yo no hay quien me soporte Cuando yo me meto en fiesta, yo no hay quien me soporte La tengo de paro en paro, enciendo del sur a norte La tengo de paro en paro, enciendo del sur a norte ¡Fuera amigo! Yo tengo una hembra, pero quiero otra Y si ella lo sabe, se pone celosa Y si ella lo sabe, se pone celosa Si fueras celoso, se viviese helando Si fueras celoso, se estuviese helando ¡Ay! Ese cuerpecito, me está entusiasmando Ese cuerpecito, me está entusiasmando Elige a mi nena, que a mí no me sale Elige a mi nena, que a mí no me sale Que a mí no me gusta, toda la mujer Que a mí no me gusta, toda la mujer ¡Oye! Oye, lo mi negra, que dice que te va Oye, lo mi negra, que dice que te va Ay, ven, dame un abrazo, a ver si es verdad Ven, dame un abrazo, a ver si es verdad Cuando yo me muera, que bebería dolores Cuando yo me muera, hay que bebería dolores Que vaya a mi tumba, que ya ponerme flores Que vaya a mi tumba, que ya ponerme flores Que vaya a mi tumba, que ya ponerme flores Que vaya a mi tumba, que ya ponerme flores Ay, yo tenía una nena que era mi derroche Yo tenía una nena que era mi derroche Ay, que por el malecón, ay, que la pasie de noche Ay, que por el malecón, ay, que la pasie de noche Ay, de pollo Lola, que cosa más buena Ay, de pollo Lola, que cosa más buena Ay, que después de la misa, ay, que repicamos buena Ay, que después de la misa, repicamos buena Ay, que tira el alma, que yo no estoy conforme Ay, que tira el alma, que yo no estoy conforme Ay, que después nadie más, ay, que se mueren los hombres Ay, que después nadie más, ay, que se mueren los hombres Si una mujer llora, que dejenla llorar Ay, que una mujer llora, ay, que dejenla llorar Ay, que todos los gustos, ay, que no se le pueden dar Que todos los gustos, que no se le pueden dar Ay, que todos los gustos, que no se le pueden dar Ay, que si una mujer llora, ay, que dejenla llorar Ay, que después de la misa, ay, que dejenla llorar Ay, que después de la misa, ay, que después de la misa Hace rey con broche de oro, muchachos 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 Hace rey con broche de oro Hace rey con broche de oro, muchachos 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 Como se baila y melende, en la línea de encima, como se baila y melende, en la línea de encima, con camisas rematadas, y es pa' estar los rematados, con camisas rematadas, y es pa' estar los rematados. Si me encuentro allí en Manhattan, voy bajando para el town, donde bailan y melende, cuando están arrebatados. Ahora bailan y melende, cuando están arrebatados. Los hombres puertorriqueños, y con gente condenada, que les gustan bailar y melende, cuando están arrebatados. Me gustan bailar y melende, cuando están arrebatados. ¡Epa! 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 ihm. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pego un brinquito hasta de la malla Yo pego un brinquito hasta de la malla Y si yo me encontro a que no me haya Y si yo me encontro a que no me haya Oye muñequita linda, préstame tu reloj Oye muñequita linda, préstame tu reloj Que son las doce de la noche y el mío se me paró Que son las doce de la noche y el mío se me paró ¡Anda que salto! ¡Se acabó esta fiesta! Oye negra linda, a que no me haya Oye negra linda, a que no me haya Si yo pego un brinquito hasta de la malla Si yo pego un brinquito hasta de la malla ¡Fuera, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!